Que ves la más fuerte, siempre aparentando Suelta ya los sacos de poder, de poder Y que difícil es mirar, cuando vuelve tu corazón No sigas pensando, no olvida lo malo, me cerebro por el gozo La vida es tan misteriosa y a veces cerrada La vida es tan capillosa de quitarse la vida La vida es tan sorda que vivas y las cosas se harán La vida es un beso que hay que aprovechar La vida sigue, la vida suena, la vida tiene razones de mal La vida es tan sorda que vivas y las cosas se harán La vida es, la vida es, no siempre puedes llegar a perder La vida es, la vida es, sí